¿Quieres ser más sostenible y mejorar tu imagen de marca? Súmate al cambio con Capsa 2 en 1 como ya ha hecho MediaMarkt. Reutiliza las cajas 6 veces y disminuye la huella de carbono hasta un 80%. Todo mientras optimizas tu logística interna. La nueva normativa de la Unión Europea ya está aquí. Dar una vuelta a la imagen de tu marca gracias a la sostenibilidad. Solicita hoy tu muestra gratuita.